Laurence Ocoli presionó a su rival lo más que pudo, pero no logró noquear al polaco Michael Cieslak y se conformó con una victoria por decisión unánime para retener su título de peso crucero de la OMB y para potencialmente organizar una pelea de unificación contra el campeón del CMB Ilunga Macabu o el monarca de la FIB Mayris Briedis, quienes vieron el combate desde el Rinside. La pelea fue desordenada con el árbitro Michael Alexander repartiendo advertencias casi sin parar. Ocoli derribó a Cieslak en el quinto asalto, pero no pudo mantenerlo allí ya que se volvió demasiado dependiente de su mano derecha y no consiguió rematar a su rival. Ocoli, quien fue llevado al ring por Anthony Joshua, ha sido feliz ejecutando el gancho derecho en el pasado y eso fue casi todo lo que estaba lanzando mientras disparaba desde la distancia. Cieslak ya estaba marcado debajo del ojo izquierdo y la segunda ronda se volvió muy complicada, cuando se dispuso a aguantar todo lo que su oponente lanzaba. En el tercero, Ocoli se mantuvo a distancia, conectando con frecuencia el jab, pero fue atrapado por un fuerte gancho de izquierda. El retador polaco tuvo un mejor cuarto asalto, aunque fue reprendido por golpear detrás de la cabeza del británico y ambos se ganaron otra advertencia después de que continuaron tirando golpes al final del asalto. El gran avance de Ocoli se produjo en el quinto, cuando derribó a Cieslak sobre una rodilla con un derechazo que pasó sigilosamente por su guardia y lo golpeó en la barbilla. Se tomó su tiempo para seguir, pero otro derechazo, justo cerca del final de la ronda, hizo que las piernas del polaco temblaran. Hubo más señales de frustración en el octavo, cuando Ocoli, que lanzaba solo jabs de izquierda, encontró poco espacio para lanzar sus golpes de poder con la mano derecha. Hubo más contención en el pero cuando Ocoli conectó con una mano izquierda, el polaco contraatacó con un volado potente a la cabeza. Los ataques de Ocoli fueron esporádicos en el último asalto, a sabiendas que estaba adelante en las tarjetas y creyendo que su rival no correría riesgos en el tramo final. Sin embargo, una última emboscada del polaco con pocos segundos en el reloj, obligó al británico a poner la reversa, consciente de que una vez sonara la campana, sería anunciado como ganador. Efectivamente, un juez anotó 117-110, el segundo 116-111 y el tercero, con puntuaciones más cercanas, anotó 115-112, todas para Ocoli, que mejoró su récord a 18 victorias con 14 knockouts.